¡Feliz Año Nuevo y Reyes Magos, perros! ¿Nos extrañaron? De todo aquí en Zona 24-7, sí podemos tomarnos un poco en serio las cosas por un momento. Queremos darles las gracias a ustedes por una vez más estar aquí con nosotros para recibir sus noticias y memazos de siempre. Y a pesar de que las cosas en el mundo no estén de lo mejor, queremos desearles a todos ustedes un feliz 2020. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar que no haya pasado en 2019, no? Ay, bueno, veamos qué nos perdimos en estas semanas. Ajá, sí, sí, sí. Ok, ok, va. ¡Guerra! Esta semana, la saga de La Tierra tiene cáncer de pulmón continúa. ¡Australia en llamas! Por si vivir en Australia no fuera lo suficientemente estresante cuando no se está quemando. Scott Derrickson, director de Doctor Strange, rompe con Marvel Studios y Disney y ya no dirigirá la secuela por diferencias creativas. Mmm, curioso que digan eso, porque estaba viendo algunas noticias y se ven muy... similares. Warner Bros. usará inteligencia artificial para decidir qué películas producir, con algoritmos diciendo cuáles darían más dinero. Después de este anuncio, se reporta que Martin Scorsese ha sido encontrado muerto en Miami. Al lado de su cuerpo, una nota que solo leía, ya la verga, ¿para qué me molesto? Todo esto y más, solo aquí, en el show de noticias y memes número uno del fin de los tiempos. ¡El momiciero! Papus, una vez más llegó la hora de sacar nuestros anillos de Capitán Planeta y preocuparnos por el ambiente, pues la situación en Australia está que arde. La temporada de incendios forestales empezó más fuerte que nunca y puede que dure por muchos meses, pues se prevén sequías y fuertes vientos durante las próximas semanas. De esos de nivel norte de México que si te agarran deshidratado en la calle te da el patatús. Todos los estados australianos están luchando contra los incendios forestales, pero al gobierno federal le han llegado muchas críticas por la reducción del presupuesto a los bomberos forestales y por la falta de acción para luchar contra el cambio climático. Llegó al punto donde a la gente común y corriente le tocó voluntariarse como héroes sin capa que son, con algunos hasta arriesgándose para salvar koalas que tratan de huir para no terminar a chicharrados estilo Anakin Skywalker. Hasta ahora algunos de los efectos de esto han sido bastante predecibles, yendo desde la evacuación de numerosas poblaciones, la calidad del aire en muchas partes siendo catalogada como insalubre, el máximo histórico de temperatura para un día de noviembre a 40.4 grados y en Sydney se ha puesto el cielo rojo constantemente, como si de una escena del tercer impacto de Evangelion se tratara. El principal problema ambiental no es el cambio climático, es el egoísmo, la avaricia y la apatía humana, y eso no va a ser fácil de cambiar en Australia. La situación está tan pesada que una modelo de Instagram australiana llamada Kylie Warden ofreció dar nudes personalizados a cada persona que donara 10 dólares o más a cualquier caridad para ayudar a combatir los incendios, y ella solita en 4 días ya recaudó 700 mil dólares. No todos los héroes usan capa, o en este caso, ropa en general. Por eso los invitamos a ustedes, sí, a ustedes, perros en casa, a apoyar y donar en algunos de estos fondos que dejaremos en la descripción. Y si donan sus 10 dólares a cualquiera de estos y le mandan mensaje a ella con el recibo, pues les va a dar su pack. Y claro, entre más donen, más nudes para ustedes. Es para una buena causa, así que, ¿qué esperan? Sean marranos, pero hagan la diferencia. Si no por los nudes, por Australia, y por los koalas, es lo menos que pueden hacer. Faggy, vengo a negociar. Es lo que probablemente quería aplicarle Scott Derrickson, director de películas como Siniestro y la primera de Doctor Strange, al presidente de Marvel y Señor de la Gorrita, Kevin Faggy, después de que esta semana dejara la secuela de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, por diferencias creativas. Algo nada nuevo con directores en el MCU, tal es el caso de cuando Edgar Wright, director de Scott Pilgrim y Baby Driver, tuvo que dejar Ant-Man en 2015 después de estar desarrollándola por casi 10 años, o Patty Jenkins, que iba a dirigir Thor, el mundo oscuro, o Thor, esa que no es Ragnarok, en 2014, para dos años después terminar dirigiendo Wonder Woman con la competencia. ¡Auch! Lamentablemente no hay mucha información sobre exactamente cuáles serían las diferencias creativas, pero lo más probable es que Derrickson, siendo un director de terror, quería realmente hacer que esta película fuera aterradora, como dijo durante la Comic-Con 2019, la primera película de terror del MCU. Sin embargo, parece que Don Gorrita no estuvo de acuerdo con esto. Hace pocos días, antes de que Scott saliera, Kevin clarificó que In the Multiverse of Madness no sería una película de terror completamente, pero que tendría cosas de miedo en ella. Ok, no suena tan alarmante. Es el MCU y es Disney. Después de todo, no pueden tomar riesgos demasiado locos porque tienen que considerar que las películas son para todas las audiencias, y un público infantil también, aunque a algunos fans les cueste admitirlo. Sin embargo, como Quicksilver, nadie puede haber visto venir que Derrickson dejaría el proyecto, después de estar desarrollándolo desde el 2016. Y es una pena, pues esto deja a muchos fans sin entusiasmo por esta secuela, que tenía mucho potencial. Ahora queda ver a quién pondrá Marvel en la silla del director, pero ya se oyen nombres potenciales de otros directores con fondo de terror, como David F. Sandberg, que hizo Annabelle 2 y Lights Out, y que ya tiene experiencia con superhéroes con Shazam, Ari Aster de Midsommar y Hereditary, y hasta Jordan Peeley de Huye y Nosotros. Tendremos que esperar hasta 2021 cuando se estrene Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Uff, yo creo que si algo debería cambiar Marvel es ponerle un título más corto, ¿no creen? ¿Qué pasó con ponerles números a las películas y ya? ¿Se acuerdan de eso? Iron Man 1, 2, 3... Ya, simple, bello. Yéndonos con la competencia directa del ratón, y uno de los pocos estudios a los que no ha podido ponerle el guante todavía, de acuerdo a The Hollywood Reporter, Warner Bros. utilizará una inteligencia artificial para evaluar el éxito de sus proyectos futuros. Sinalytic es el nombre del programa de inteligencia artificial que ayudaría a Warner a lograr esto, y en su tiempo libre probablemente trate de apoderarse del mundo con un nombre tan siniestro como ese. Oigan, ¿Legión o Génesis no estaban disponibles? Dudo que Paramount lo estuviera usando. Pero bueno, cuando no esté ocupado tratando de destruir a la raza humana, esta inteligencia artificial servirá para dejar de lado al presentar las películas frente a un comité del estudio, para decidir si se hacen o no, y estimar cuánto dinero se puede obtener a través de la película, qué tan conveniente es contratar o no a un actor con base en su fama, y cuál es su valor en distintos territorios. Pero aunque esto suena básicamente como la muerte de la creatividad en el cine, y el principio de un futuro donde las únicas películas que existen son escritas y dirigidas por una máquina, estelarizadas por Dwayne La Roca Johnson, no es tan aterrador una vez que te das cuenta que Warner solo decidió usar esta inteligencia artificial en respuesta a las serias decepciones que ha sacado en los últimos años, como por ejemplo La Liga de la Justicia en 2017, Godzilla King of the Monsters en 2019, Batman vs. Superman en 2016 y la secuela de la película de Lego. Todas películas que fracasaron crítica comercialmente o ambas. De igual manera reconocen que la inteligencia artificial no puede suplantar las actividades del ser humano, sobre todo las creativas, pero es de gran ayuda para planificar ciertos proyectos, y será una herramienta más para los ejecutivos durante la toma de decisiones. Así que mientras esto definitivamente podría volverse un problema si crece, por el momento las cosas seguirán básicamente igual. Digo, no es como que Warner y Hollywood sean súper originales sin la inteligencia artificial de todas maneras. Entonces, ¿quién se dará cuenta si Rápidos y Furiosos 26 la hace un robot y no una persona, no? Y empezando el 2020 con amenazas de guerra y de nuestro inminente fin, una sorpresa agradable se aparece también. El segundo tráiler de la película de terror de X-Men, The New Mutants, por fin apareció junto con la confirmación de que la película sale en abril de este mismo año. Probablemente la mayoría de ustedes no tiene ni puta idea de qué es New Mutants, o si la tienen probablemente digan, ¡Ah, sí! Es esa película que iba a salir hace dos años y sacaron un teaser tráiler interesante, pero luego Disney compró Fox y quedó en el limbo, y llevo viendo el póster de esto en el Cinépolis de mi ciudad por años, y siempre me preguntaba cuándo lo iban a quitar. Pues, sí. La apuesta de Fox por una película de X-Men de terror con un equipo de jóvenes mutantes por fin resurge, y en el nuevo tráiler nos dejan ver que la película mantiene el tono de horror que había prometido, y el ratón no se puso a cambiar cosas a lo pendejo, con una historia de chicos mutantes inestables, entre ellos Magic, que tiene poderes interdimensionales con una armadura y una espada mágica, y es la hermana de Colossus, interpretada por la bellísima Anna Taylor-Joy, Sunspot, un mutante como la antorcha humana pero mucho más caliente y enojado. Tipo tú con tu novia cuando te dice que no puede encochar porque está su papá en la casa, así de caliente y enojado. Y Wolfsbane, la mismísima Arya Stark pero sí se transformará en mujer loba, tratando de escapar de un hospital psiquiátrico mientras seres malignos intentan volverlos locos y evitan que descubran por qué están ahí, e incluso generando conflicto entre ellos mismos. Esta película definitivamente será interesante, tal vez al mismo nivel que Logan o Deadpool, considerando lo experimental que es en cuanto a otras películas de superhéroes. Ojalá y le vaya bien, y tal vez estos nuevos mutantes podrían dar un salto al MCU más pronto de lo que creemos. Díganos qué opinan del tráiler en los comentarios, pues esto definitivamente da para muchas opiniones. Y bueno perros, esas han sido todas las noticias de hoy. Y no, no se preocupen, no ignoraremos el gran elefante de la muerte en la habitación, tenemos tanto que decir sobre lo de la tercera guerra mundial que le vamos a dedicar su propio video. Tendrán que suscribirse si no lo han hecho ya y estar pendientes y tocar la campanita, oh, ni idea de qué carajo es lo que se hace, pero este video vendrá pronto, papus. Esperamos que les haya gustado esta cápsula informativa y que ahora estén lo suficientemente enterados de cómo van a estar las cosas este 2020. Sin piedad hasta la muerte, pero hasta entonces nos estaremos viendo la próxima semana con más noticias solo aquí, en el Momiciero. Yo soy Rodo Valderas. ¡Adiós!